A continuación vamos a hablar de los dos nuevos lesionados que hay en Can Barça, uno de gravedad que deberá pasar por el quirófano y hablaremos de Dani Alves tras su redebut ayer con el Barcelona en Copa del Rey. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las lesiones de Ronald Araujo y de Frenkie de Jong. Parece que las malas noticias en el entorno del Barcelona no paran de caer, Ronald Araujo salió con molestias en su mano derecha en el medio tiempo ante Linares por Copa del Rey. Frenkie de Jong que entró en sustitución de Ricky Puig durante el descanso, también tuvo que abandonar el terreno de juego después de 29 minutos por un dolor en una de sus piernas. Ahora el comunicado médico de la institución ha desvelado la situación oficial de ambos futbolistas. El zaguero uruguayo tiene una fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha y será intervenido quirúrgicamente este viernes. El encargado de la operación será el doctor Xavier Mir y estará bajo la supervisión de los servicios médicos de la institución. Una vez haya concluido, la entidad facilitará un nuevo comunicado en donde se informará sobre el estado del jugador. Por su parte, el centrocampista neerlandés ha sufrido una elongación en el solio de su pierna izquierda y muy posiblemente será baja ante el Granada. La notificación de la enfermería blaurana agrega que la evolución de su lesión marcará su disponibilidad. Para Xavi Hernández, Frenkie fue el séptimo jugador que más tiempo de juego tuvo en 2021 en todo el mundo, con más de 5.800 minutos divididos en 68 partidos, 56 con el Barcelona y 12 con su selección. Xavi ha tenido que hacer magia con el equipo gracias a la cantidad de lesiones que ha tenido desde que tomó el banquillo culé. Ya son 15 las bajas para el entrenador hegarense, quien espera recuperar en las próximas semanas a varios de sus revulsivos para poder hacer frente el ajustado calendario en enero. Ansu Fati y Memphis Depay deberían volver ante el Granada, mientras que Pedri aún está al pendiente de aprobación para empezar a tener minutos. Por tanto, malas noticias en Camp Barça, otro tema candente en el Camp Nou es el posible fichaje de Erling Haaland y es que ha salido a la luz la cantidad de dinero que necesitará el Barcelona para fichar al Noruego. El Barça ha mantenido sus esperanzas intactas sobre el fichaje de Erling Haaland. Desde aquella reunión entre Mino Rayola y Joan Laporta, el agente del jugador se ha encargado de especular sobre su llegada a diferentes destinos, sin importar que aún tenga un acuerdo vigente con el Borussia Dortmund. Ahora una nueva información ha revelado las posibles cantidades que debe pagar el conjunto culé y cualquier equipo por sus servicios. Según el diario Le Kip, el traspaso del noruego rondaría los 300 millones de euros con todos sus flecos cubiertos. Esto estaría conformado por los 75 que cogería el Dortmund por su salida, gracias a la cláusula de su contrato. Entre 30 y 35 anuales brutos, se firma por 6 temporadas y unos 20 por comisión para su representante y al fin que Haaland, padre del jugador. Si bien es cierto que el 9 ha sido vinculado con diferentes equipos, el mismo se tomó la tarea de nombrar al Bayern de Mónich, Manchester City, Real Madrid y FC Barcelona como sus posibles destinos. Sin embargo, el rotativo francés se encargó de sumar al PSG en la pugna por el ariete ofensivo. Si Kylian Mbappé termina despegando de Francia con rumbo a Madrid, las posibilidades de que el conjunto palesino se sume a la puja serán casi inmediatas. El monto sería similar, teniendo en cuenta de que las normativas francesas limitan los contratos a solo 5 años. Por otra parte, una información de ABC reveló que la llegada de Donatello a Valdebebas descartaría automáticamente una transacción del conjunto merengue por el delantero noruego este año. Esto abriría el camino para que el Barça, el City, donde jugó su padre y ahora el PSG, puedan competir por los servicios del nacido en Leeds. Aunque la llegada de Ferran Torres a la ciudad deportiva Jean Gamper ha resultado en chispas de esperanza, la realidad es otra. Dentro de la directiva culé, no solamente el fichaje de Erling, sino cualquier otra incorporación, se haría imposible si no hay salidas que reduzcan la masa salarial. Si jugadores como Serginio Dest, Samuel Umtiti, Yusuf Demir, Luke de Jong y Philippe Coutinho no abandonan el Camp Nou en este invierno, ninguna nueva pieza podrá ser inscrita en el primer equipo. Ya no es una necesidad, es una obligación. Y vamos a hablar de Dani Alves y es que debutó esta temporada con el Barcelona en Copa del Rey. A Dani Alves le va eso de los récords. El jugador con más títulos de la historia aterrizó en el Barcelona y por fin pudo estrenarse de forma oficial ante el Linares en Copa del Rey. El encuentro le sirvió además para establecer un nuevo registro en el club de sus amores. Y es que al jugar con 38 años y 244 días, el brasileño se convirtió en el futbolista más veterano en disputar un encuentro con el Barcelona. Al jugar en Linares, el polivalente jugador brasileño superó al que fuera su compañero en la primera etapa, José Manuel Pinto, el guardameta ahora dedicado a la música. Era hasta este 2022 el jugador de más edad en vestir la camiseta del Barça, pero Dani Alves mejoró su registro de longevidad. El último partido del portero fue el 1-1 ante el Atlético con el que Cules y Cochoneros cerraron la Liga 13-14. Aquel día Pinto jugó con 38 años y 190 días. Alves seguirá superando el registro del gaditano y es de esperar que se convierta en el primer futbolista de la historia del Barça en aparecer en un partido oficial con más de 39 años. Y es que el propio Alves, al finalizar el encuentro, calificó su debut como mágico. Tras la sufrida victoria, el lateral no solo relató cómo vio la eliminatoria ante Linares Deportivo, sino cómo se vio vestido de nuevo con la casaca azulgrana y dijo lo siguiente, La Copa es una competición en la que si no das el nivel, te dan sorpresas. Todos los rivales tienen sus argumentos y trabajan bien. Nosotros tuvimos las ocasiones y el juego. Es la magia de la Copa. Cada uno juega sus bazas. Tenías que ganar y con mucha personalidad lo hemos logrado. También habló sobre su vuelta al Barcelona y dijo mi regreso a la competición. Es muy especial por lo que supone revivir momentos. Ha sido muy mágico. Hay que aprender a competir. Hay que luchar hasta el último momento. Las copas las ganan. Quienes luchan, nos vamos satisfechos. Alves comenzó el partido como carrilero con defensa del Barcelona de 3. Con la entrada de Dembélé en la segunda parte, el club azulgrana cambió de sistema, lo que propició que el brasileño jugase más por dentro, como hizo en su última etapa en Brasil. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!